Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Continuamos con el estudio de la resistencia aerodinámica con el tercero de los factores, que es la resistencia por interferencia. Todos los fenómenos de interferencia se refieren a fenómenos aerodinámicos en los cuales, por ejemplo, la resistencia aerodinámica de dos objetos por separado es distinta a la resistencia aerodinámica total de esos dos objetos a una cierta distancia. Por ejemplo, tú tienes dos cilindros verticales, imagínate que son los dos tubos de tu arco de seguridad, y los tienes separados 40 centímetros, para cada uno por un lado de tu cabeza. Cada uno de ellos tiene una resistencia aerodinámica de, no sé, imagínate, 10 newtons. Si tú tienes dos tubos separados, ¿cuántos tendrás? 20 newtons, 10 más 10, 20 newtons. Pues bien, ocurre que si tú vas juntando estos dos cilindros, cuando los vas acercando, imagínate que son tubos de 2,5 centímetros, porque son del arco de seguridad, imagínate que los acercas a 2 diámetros de distancia, a 5 centímetros de distancia. Resulta que la resistencia aerodinámica del conjunto va cambiando, y a medida que los vas acercando, va aumentando. Tú los pones muy cerquita, muy cerquita, a un diámetro de distancia, a 2,5 centímetros de distancia, y resulta que la resistencia total no son 20, sino son, no sé, 30 o 40 newtons. Pues bien, esto ocurre porque el aire que llega a cada uno de los tubos, hay una parte que se va hacia el exterior, que no influye en el otro, pero en la parte que va, por ejemplo, a la zona común, se acelera, ya sabemos que en la parte delantera se va a acelerar, y cuando se acerca al otro va acelerado y choca con el flujo generado por el otro tubo. Con lo cual, se producen fenómenos que no se producían cuando estaban separados. Por ello, podríamos deducir que en este caso nos podría interesar, por ejemplo, o bien separar bien los tubos del arco de seguridad, para que no tengan interferencia el uno con el otro, aunque habría que añadir la resistencia que tenga al tramo superior, que ahora sería más largo, o, por ejemplo, carenar el conjunto con un solo carenado que cubrieran los dos tubos. Para comprender la importancia de carenar, por ejemplo, un simple tubo, la resistencia aerodinámica que ejerce un cilindro de un determinado diámetro es aproximadamente la misma que la que puede tener un perfil al ar bien calculado de una anchura aproximadamente unas 10 veces mayor. Recuerda cuando hablamos de los coeficientes de penetración aerodinámica, si un coeficientes de penetración aerodinámica es 10 veces más pequeño, podrías aumentar el área frontal 10 veces y tener la misma resistencia aerodinámica. Quiere decir que carenar un tubo de arco de seguridad es muy, muy efectivo, carenar los brazos de suspensión de las suspensiones, los tubos de dirección, etc. Cuando la resistencia aerodinámica es muy importante, el permitirnos un tubo cilíndrico sin carenar es un lujo que en principio no deberíamos de permitirnos. Por ejemplo, esta disposición básica de los cilindros la podemos encontrar cuando los dos cilindros están así en paralelo o cuando uno está detrás de otro, a rebufo, como cuando un ciclista va detrás de otro ciclista. Podemos encontrarlo también, por ejemplo, con paneles. Cuando dos paneles se encuentran, por ejemplo, a 90 grados, la zona que está entre los dos paneles sufre procesos de interferencia, porque los dos flujos se encuentran. Por eso es muy conocido que no deberías de dejar aristas vivas, sino que deberías de redondear esta arista de tal manera que los fenómenos de interferencia disminuyen y la resistencia aerodinámica sea menor. Lo mismo ocurre con los salientes, con los remaches de la carrocería, con los pequeños escalones, por ejemplo, con las juntas entre los distintos paneles de una carrocería. Es muy habitual sellarlos con cinta para tratar de disminuir al mínimo la resistencia aerodinámica de estas juntas. Se producen muy fuertes fenómenos de interferencia alrededor de las ruedas. Las ruedas tienen un flujo muy difícilmente predecible, es una cosa muy complicada. Por ejemplo, si tú llevas una rueda dentro de la carrocería, llevas una carrocería integral y llevas las ruedas cubiertas, se producen fenómenos de recirculación del aire dentro del hueco de la rueda. Con lo cual, si no lo calculas bien, puedes tener una resistencia aerodinámica incluso mayor que si la rueda fuera al aire. Otros fenómenos de interferencia muy conocidos y muy importantes son, por ejemplo, el sellado de los huecos. Estos huecos que dejan las ruedas, los coches solares, tratan de minimizarlo lo más posible porque esa entrada y salida de aire genera muchísimo resistencia aerodinámica por interferencia. Con lo cual, ellos tratan de sellar al mínimo todos los agujeros que tú generas, los brazos de la suspensión, etc. Una vez creados, es interesante tratar de cerrarlos lo más posible con cinta adhesiva, etc. para que no queden orificios de entrada y salida de aire al habitáculo o al hueco de las ruedas. En el caso de los orificios muy grandes que no se pueden sellar, es habitual también emplear estrategias de, como se llama una especie de tacos de rampas, que lo que hacen es que cuando el aire impacte, coja la rampa, se eleve un poquito y salte, como si fuera una bicicleta saltando un barranco. De tal manera que a la velocidad que nosotros calculamos, el aire pase un poquito por encima del agujero y cuando se vuelva a juntar a la carrocería haya pasado por encima del agujero sin meterse en él. Tiene varias ventajas. Una, puede reducir la resistencia aerodinámica si lo haces bien. Segundo, evita que el aire le pegue en la cabeza al piloto, que es bastante incómodo a la hora de pilotar, porque aumenta mucho el ruido, da más sensación de velocidad y parece como que te asusta más. Y cuando vas a mucha, mucha, mucha velocidad incluso te genera una fuerza sobre la cabeza que tienes que luchar contra ella, es mucho más cómodo que no te pegue el aire en la cabeza. E incluso en casos de lluvia, si lo diseñas bien, puede desviar las gotitas de lluvia y mantener la visera del piloto más seca. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!